Hola a todas y a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que usted se encuentre. Les saluda en esta ocasión Arnaldo Serrano, miembro del equipo de docentes tutores de la asignatura Realidad Nacional y Ambiental, esta vez con el tema de modelo neoliberal y modelo de las instituciones actuales, esperando que este microvideo sea de su total agrado. Por cierto, estos temas los pueden encontrar en el apartado 1.4 y 1.5 del texto Realidad Nacional. Mucho se habla del modelo neoliberal y comienzan los debates en los neoliberales, contra los socialistas, socialistas del siglo XXI, etc. ¿Qué es modelo neoliberal? Como el término lo indica, nuevo liberalismo. Es la corriente económica y política capitalista que apoya una amplia liberalización de la economía. El libre comercio en general y una drástica reducción del gasto público y de la intervención del Estado en la economía en favor del sector privado, que pasaría a desempeñar las competencias tradicionalmente asumidas por el Estado. El neoliberalismo realmente data de los años 30, pero comienza a hacerse muy famoso a partir de los años 80. Y alguien importante para ello fue la persona que vemos en la foto, el general Augusto Pinochet, que en la dictadura chilena en los años 80 impulsó este tipo de medidas económicas que fueron realmente impulsadas y monitoreadas por los economistas de la neoliberal Escuela de Chicago. Entonces, como estas medidas económicas fueron un tanto exitosas, el término comenzó a afianzarse. Con el neoliberalismo, perdón, se desterró, mejor dicho, se dejó de lado el liberalismo moderado. Se adoptaron posturas más radicales que incluían la defensa ultranza del laissez-faire y el capitalismo general. El laissez-faire en español significa dejar correr, dejar pasar. Lo que la criolla significaría en el ámbito del neoliberalismo, no importa, no te preocupes, si tú trabajas, si tú produces dinero, nosotros como Estado no tiene por qué molestarte, te dejamos correr, te dejamos pasar. Se consolidaban entonces también en aquella época sendos modelos privatizadores, como el que vemos en pantalla, pues Ronald Reagan en Estados Unidos y en Reino Unido, Margaret Thatcher, la dama de hierro. En aquellos días, en Ecuador, nosotros estábamos recién retornando a la democracia, algo que fue un hito importante, significativo. Pero trajo una carga muy pesada para el presidente entrante de aquella época, Jaime Roldó, que es quien vemos en pantalla. Sí, pues porque el régimen militar, que era el régimen anterior, para cumplir su programa de gobierno, y como ellos habían tenido un auge petrolero muy importante, pero después de pocos años los precios disminuyeron, fueron a la baja, entonces tuvo que recurrir a un endeudamiento externo agresivo, y esa herencia le tocó coger a Jaime Roldó. Pero este no se atemoriza de aquello, sino más bien adopta un estilo de gobierno de economía social de mercado. Recordemos, se aumentó el sueldo del magisterio, y el Estado dio muchas preventas a la población que estaba un poco oprimida. Pero con su muerte, aparecería en escena Osvaldo Hurtado, quien asume el poder. Era el vicepresidente en aquella época, asumió la presidencia. Estalla la crisis de la deuda, tiene problemas con los bajos precios del petróleo, aparte tuvo un fenómeno del niño atroz en el año 82, entonces comienzan los recortes de presupuesto, vienen los programas de estabilización, se controla el gasto público, la inflación, las importaciones, se eliminan subsidios, hay aumentos de tarifas en los servicios públicos, y la polémica sucretización de la deuda, en el cual el Estado asumió la deuda externa de las empresas privadas. Año 1984, toma al poder la persona que vemos en pantalla, León Fébrez Cordero. Hubo un neoliberalismo, esta vez abierto. Para viabilizar su gobierno, lo hizo a través de decretos ejecutivos y leyes de emergencia. Postuló la ley de minería, postuló la ley de vivienda, y la ley de orocarburos, que aperturó a la inversión extranjera, se ampliaron los oleoductos, y el Estado toma propiedad de la refinería Esmeraldas. Continúa el gobierno de Rodrigo Borja Ceballos, en el cual no se diseñaron mayores políticas de corte regional y de desarrollo local, sino que continuaron las medidas neoliberales y políticas de ajuste. Pero en el año 1992, con la persona que vemos en pantalla de presidente, el arquitecto Sicto Durán Ballén, Ecuador entra a un neoliberalismo radical. Se siguen los lineamientos del FMI y del Banco Mundial y se priorizó la modernización del Estado, entendiéndose a esta como privatización. Se firma la ley de modernización del Estado. Y miren lo que esta ley pretendía, todos los servicios públicos, agua, riego, saneamiento, luz, teléfono, vialidad, puertos, aeropuertos, ferroviarias, hasta el correo, todo estuviera sujeto a privatización. Se fomentaron, sí, las inversiones provenientes del exterior y la liberación del comercio exterior. Algo también un poco incómodo es que en la parte social, este enfoque neoliberal pretendía eliminar la gratuidad de la educación básica y los servicios de salud pública, aunque esto finalmente no prosperó. Algo polémico, la promulgación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que básicamente desregulaba la gestión de los bancos. Y se les perdía un poco el control de parte del Estado. Entonces estos bancos, con un régimen de indisciplina, estallarían en pocos años después en lo que es la crisis del feriado bancario. Bien, con el fin del gobierno de Cixo Durán-Ballén entramos al periodo de 1996 hasta el 2007, tiempo en el cual se eligieron a través de su brazo popular tres presidentes en este orden, Abdalá Bucarán, Yamil Maguad y Luzo Gutiérrez con algo en común. Nunca terminaron sus periodos presidenciales, por eso hablamos de la crisis, crisis política. Asumieron sus vicepresidentes, a excepción de Abdalá, por un ejercicio elemental de alternancia de poder. Le correspondía asumir la presidencia a su vicepresidenta Rosalía Arteaga, pero el Congreso de aquella época lo impidió y el presidente del Congreso tomó el poder y se erigió como presidente de la República. Hablamos de Fabián Alarcón. Año 1999, gobierno de Yamil Maguad Guit, quien vemos en pantalla. Estalla la crisis económica. ¿Por qué estalla la crisis económica? Porque hay caídas constantes del PIB, una inflación por los cielos y una devaluación incontrolable del sucre. Entonces, para cortar de raíz todos esos problemas, Yamil decide dolarizar. Pero esta fue una dolarización muy dolorosa, porque se congeló el valor, la tarifa del sucre se congeló en 25 mil por un dólar. El tipo de cambio, más bien 25 mil sucres por un dólar. Esto es algo atroz, algo muy fuerte. Estamos hablando de que el sucre no valía nada. A un centavo de dólar, 250 sucres. Un dólar, 25 mil sucres. ¿Sí? También se dio por motivos de la crisis la emigración masiva. Este fenómeno que es normal en los países, pero que en aquel año se dio un movimiento que jamás se había visto en el país. Para inicios del siglo XXI, estamos hablando de los años 2000, los ecuatorianos teníamos que convivir al principio de los años 2000 con las dos monedas. Entonces estábamos aprendiendo a manejar el dólar. Nos hacíamos problemas con los sueltos, porque nos decían, nos decían, quiero 25 centavos de pan, y de vuelta nos daban mil sucres. Entonces, sí, es un poco compuso y complicado, pero bueno, finalmente solo nos quedamos con el dólar. Otra cosa importante, no, hubo recuperación económica, sí, pero no fue una varita mágica. Fue un poco lenta, porque recordemos que el país realmente estaba devastado. Algo que también sucedió es la experimentación de nuevos núcleos familiares, ya que papá y mamá se han ido a trabajar al exterior y los niños que quedaron en el país, pues se criaron con abuelos, se criaron con tíos. También hubo altas remesas de inmigrantes, por lo que el presupuesto del Estado aumentó. Para mediados de los años 2000, el dólar se fortalece y comienza a consolidarse. Y eso va de la mano con los precios internacionales del petróleo que comienzan a mejorar. Aparte, el continuo envío de remesas, ¿no? Fue en este caso una fórmula virtuosa para la estabilización del dólar. Y como estábamos en corte neoliberal, se insinúa con fuerza la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, aunque este finalmente no prospera. Año 2006. Auge en América Latina de gobiernos con discurso antineoliberal que se denominan asimismo progresistas. Venezuela, Hugo Chávez. Brasil, Lula da Silva. Paraguay, Fernando Lugo. Uruguay, Tabaré Silva, entre otros. Bolivia, Evo Morales. Estos gobiernos priorizan la parte social por encima del capital. Entonces, ponen al Estado como principal motor de la economía y tienen programas sociales generosos. Claro, como estos países, incluyendo el nuestro, pues exportamos materia prima por excelencia y los precios estaban en lo alto, no había mayores inconvenientes en tanta generosidad. En aquel año, un joven ex ministro de Economía ganaría las elecciones del 2006 con un discurso antineoliberal y sería nuestro presidente por una década. En el año 2007 se instaura el modelo conocido como Revolución Ciudadana con el eslogan La Patria ya es de todos. Hubo un incremento extraordinario de los precios internacionales del petróleo como no se ha visto nunca y como algunos expertos dicen que no se volverá a ver jamás. Se tuvo que viabilizar el gobierno a través de la redacción de una nueva constitución que de manera histórica se aprobó vía referéndum popular. A finales del año 2008 estalla la crisis a nivel mundial, bajan los precios del petróleo y Ecuador para no detener su crecimiento toma dinero de sus reservas. Se prioriza la planificación estatal a través de las emplades, se formula el Plan Nacional de Desarrollo también conocido como el Plan del Buen Vivir. En la parte de infraestructura hubo una obra fecunda como no se ha visto nunca, hubo un crecimiento sin precedentes del sector público aunque queda como crítica que este crecimiento del sector público no ha tenido mucho control, ha hecho que aumente la burocracia y existe cierta percepción de que hay realmente instituciones del Estado que están de más. Para el año 2013 el Ecuador se abre al cambio de la matriz productiva que consiste en el cambio de pasar de ser un país primario, exportador y extractivista a uno que privilegia la producción diversificada. Bueno, en el corto y mediano plazo no se han visto todavía resultados y lo que se percibe es una inconsistencia entre el discurso y la realidad puesto que lo que realmente se ha visto es la expansión petrolera y la minería a gran escala en lugar de producción diversificada. Por lo tanto se habla de una reprimarización exportadora. ¿Sí? Año 2013 no obstante de tener leyes de descentralización no se destiere el centralismo más bien se lo percibe con mayor fuerza. Las decisiones más importantes especialmente en la parte económica se siguen tomando desde Quito. Se acuña el término jaguaro milagro ecuatoriano debido al éxito debido al cumplimiento de las políticas de Estado claro con reservas y con dinero en buen nivel pero para el año 2014 2017 pues resulta que el petróleo disminuye a niveles más bajos del 2008 y las reservas ya estaban tomadas ¿sí? Hubo descenso en las exportaciones de materias primas porque nuestros países compradores sufrieron desaceleración económica se devalúan las monedas principales del mundo y la de nuestros vecinos el sol peruano y el peso colombiano y se aprecia el dólar entonces nuestras exportaciones se debilitaron mucho sin embargo esto no asustó al expresidente y los planes de inversión no se detuvieron ¿a cambio de qué? a cambio de un alto endeudamiento externo año 2016 terremoto en Manavilla Esmeraldas para reconstruir al país se tomó el 3.4% del PIB también hay un aumento del IVA del 12 al 14% eso fue por un año ¿no? El gobierno de Rafael Correa cierra con una paradoja porque se declaró con un discurso antineoliberal pero se firmó un tratado de libre comercio con la Unión Europea hubo acercamientos con organismos multilaterales de crédito ¿sí? se busca la inversión extranjera y se planificó también la venta de activos del Estado bueno actualmente tenemos el gobierno de Lenín Moreno que francamente en la parte económica todavía no se han visto cambios significativos sin embargo con la victoria de su consulta popular el 4 de febrero del 2018 se espera que comience a palparse su gestión bueno mis estimadas y estimados eso ha sido todo en este micro video espero que haya sido de vuestro total agrado conmigo será esta otra oportunidad que estén muy bien gracias